Eso, hey, oh, oh, eso Te busqué en mi amor para ser Llevaba por algo en cuenta De verdad, no me quedaba bien Es el venido por la puta que vas con Nenino por la vida Y me quedé en la mentalidad Uh, 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 uh Uh, 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 uh Yo tengo愛 que tuviese aquí Más que te gustas, mía, por lo pronto De verdad, y la verdad, no me quedaba Y te comentar si deseo Y te levantar con mi amor Música Por la línea que va azul puede ser más rápido No me digo en el río de San Juan ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Me confesé que quiero De perder en mi cama Le noté sonreír el nacer No me digas solo No me daría tu bien Enface con la río que me ha hecho No me digas Feliz Que me confesé que quiero No me digas solo 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 ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!